¡Sensacional evento de Mr. Iztapan 2017! Con los mejores exponentes del culturismo a nivel nacional, participando competidores de esta región sur del Estado de México. Sábado 14 de octubre, a partir de las 4.30 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Iztapan de la Sal. Entrada, niños 50 pesos, adultos 100. Te esperamos. ¡Disfruta de este evento!